Activistas del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC denunciaron que el tipo penal para sancionar la violencia política en Oaxaca es una simulación. Indicaron que no ha sido posible acceder a este porque la integración del delito es compleja. Demandaron al Congreso local revisar el tipo penal para sancionar la violencia política contra las mujeres, debido a que no ha ayudado a erradicar esta problemática. Informaron que el gobernador Alejandro Muradino Josa presentó un paquete con iniciativas para modificar distintas integraciones legales para sancionar e inhibir la violencia política, mismas que fueron aprobadas y que establecen la revocación de mandatos en casos de violencia política contra las mujeres, pero que el proceso a final de cuentas es lo mismo que cualquier otro de revocación y representa un camino muy largo que pareciera tiene como objetivo cansarlas. ...esas modificaciones legales que establecen revocación de mandato en casos de violencia política contra las mujeres, pero el mecanismo para la revocación es el mismo que cualquier otro mecanismo, es decir, hay que ir al Congreso para pedir revocación de mandato de uno de los integrantes que esté incurriendo o generando violencia política. Ese me parece un camino muy largo y muy difícil para las mujeres, pareciera ser que es un camino para cansarlas, pero bueno, debo reconocer que si queda como tal es una manera de hacerlo visible y ahí está presente. El problema es que no está publicado, en este momento no está publicado en el periódico oficial, yo lo que esperaría es que se publique o bien se incorporen esas modificaciones en la nueva legislación electoral que se está discutiendo en Oaxaca y que permita que lleguemos, que las mujeres lleguen al proceso electoral del 2018 con mejores condiciones de legislación local. Indicaron que estas modificaciones no están publicadas en el periódico oficial, lo cual impide sean aplicables. Anabel López Sánchez, activista, urgió que las mujeres lleguen con mejores herramientas para el proceso electoral 2018, debido a que no cuentan con las mismas en caso de vivir violencia política. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.